Turismo en San José. En San José la ocupación hotelera alcanzó el 70%. En el camping municipal hubo un total de 120 carpas, reducido por la creciente del río Uruguay. Buen balance. Gualeguaychú tuvo el fin de semana del año un 85% de ocupación hotelera y de 75% en parahoteles, de acuerdo a los datos recolectados por el Consejo Mixto de Turismo. Fiesta con magia. Villa Elisa se prepara para vivir el 35º Festival de Reyes Magos el próximo sábado 10 de enero en el Parque San Jorge, a partir de las 21 horas. También habrá espectáculos musicales. A la colonia. Con la participación de más de 300 niños de la ciudad, comenzó a funcionar la colonia de vacaciones municipal en Colón, la cual se desarrolla en el Club Defensores, debido al estado del río Uruguay. Con descuento. Hasta el próximo viernes, 16 de enero, en la municipalidad de Colón se venden con 30% de descuento, hasta 5 entradas por persona, para cada show de la fiesta de la artesanía de febrero próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!